Celos entre dos hombres generan un triste suceso en La Vega. Por un lado está Papito el Muñeco, María Argentina y Domingo el Feo. La Policía Nacional capturó en La Vega a un hombre acusado de quemar a su ex concubina en algunas partes del cuerpo. Ella es María Argentina Figueroa de 34 años, quedó viva de milagro, quien fue la víctima de quemaduras por José Rafael Paulino Arias, alias Papito el Muñeco de 61 años, el cual fue apresado en la calle Mella en La Vega como autor de propinarles quemaduras de segundo grado a su expareja María Argentina. Mientras que el esposo de María, Domingo el Feo, arremete contra Papito el Muñeco. La hija de María alega que fue Papito el Muñeco el que la quemó. ¿Qué es lo que le pasa a Papito el Muñeco? Mientras que Papito se defiende y dice que fue Domingo el Feo. Y yo salí por un zinc huyendo cuando él le pegó fuego al motor, él le pegó fuego a su motor y yo salí huyendo por un zinc. Entonces yo vine a poner la denuncia aquí porque cuando viene a ver pueden matar por ahí. Papito el Muñeco dice que la mujer es de los dos. No, porque la mujer es de los dos. No, porque la mujer es de los dos. Supuestamente. ¿De los dos? La mujer es, yo vivo con ella, pero supuestamente es de los dos porque llegó, yo estoy consciente que el motor es de él. Pero Domingo el Feo dice que ella lo quiere a él. La mujer le dijo que no, que es a mí que me quería y ahí parece que se motivó, imagínate. Ahora escuchemos que dice la víctima de las quemaduras, María Argentina. ¿Con qué te prende fuego a ti? No sé con su fuego. ¿Ese metió a la casa? ¿Cómo le dicen al esposo tuyo ahora? Ella es soltera. No soy soltera. Ella dice que fue Papito el Muñeco. ¿Cómo es Papito el Muñeco? Papito el Muñeco. Mientras Domingo el Feo alega que fue por celos. Sí, por celos. Papito el Muñeco al ver la hora de la verdad se asustó como un gato boca arriba. Entienda, si me está junto con él me pasa algo. Quiero que entienda el Secretario del Turismo. Yo no he hecho nada. Bueno, Papito el Muñeco tiene miedo. Claro que sí, tengo miedo. ¿Qué es lo que tú tienes? Miedo, que me puede matar. Yo no intento matarme. No intento matarme. No, pero si me pasa algo, la policía es responsable. Continuará.